Talleres de Lectura de Títeres organiza para este fin de semana que llega la Fundación Cultural Rayuela y la Fundación Luna Crearte. Rayuela desde hace cuatro semanas está promoviendo una actividad cultural para niños y familias. Se trata de los sabatíteres y de la apertura de la Biblioteca Pública de Rayuela para disfrutar de las actividades de animación a la lectura y de títeres de forma periódica porque es un llamado que la comunidad nos ha hecho y es un compromiso que tenemos de ofertar permanentemente para esta población. Lectura y títeres, actividades que invitan a la familia a unirse. La lectura, algo para recuperar en nuestras familias. Lo mismo que la salida en grupo para ver espectáculos con títeres. El proyecto de Biblioteca Pública se ofrece los sábados a partir de las nueve de la mañana hasta el mediodía y al mediodía empieza la programación de títeres. Nosotros tenemos un equipo de promotores de lectura, de animadores a la lectura, de lectores en voz alta, titiriteros allegados a la Fundación y titiriteros de pasto, músicos, con quienes hemos organizado la programación hasta el momento. Son los grupos Libre Colibrí, el grupo El Muro, que tiene por primera vez una propuesta de títeres, el grupo La Comarca, La Comarca de los Títeres, Rayuela, y este sábado estará Odeón. Esos son los grupos que hasta ahora se ha programado y a partir de la próxima semana estamos con el sexto Festi-Encuentro con la Infancia, que es un festival muy especial que reúne diferentes propuestas en títeres, lectura, música y literatura con invitados de distintos países. La invitación entonces es a ser parte de esta actividad de fin de semana con sabatíteres y fomento de la lectura de Rayuela Fundación y Luna Crearte.